Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz, Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, Recuerdo un lucha feroz deseo. Entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, Siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, Maderos de la cruz, ardía todo el tiempo, Ardía todo el tiempo, tu aliento enfurecido, Era el rocillo de la tarde, escupía sobre mí palabras como ángeles, Besos granadas de locura, besos granadas de locura, Besos granadas de locura, tu fuego era el fuego, Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz, Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, Con serena voz te recitaba, Los versos donde un hombre era seca, Lágrima perdida, era seca, Lágrima perdida, era seca, Lágrima perdida, tu fuego era el fuego, Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo.